El candidato presidencial Gustavo Petro volvió a ser blanco de críticas, tras mencionar lo primero que haría si ganara las elecciones presidenciales del 2022. En una entrevista para el diario El Tiempo, Petro afirmó que frenaría la exploración de petróleo. La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro. Vamos hacia una economía productiva, no extractivista. Además, el precandidato aseguró que de suceder no lo haría de forma inmediata. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria. Será mi mensaje claro para todos los actores de la sociedad y de la economía de que iniciamos otro tipo de economía. Las palabras de Petro generaron la reacción de varios sectores políticos, quienes mostraron su desacuerdo. Muchos creen que es una reacción muy radical que podría afectar la economía del país. El precandidato Federico Gutiérrez se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la propuesta. Petro profundizaría la crisis social y dejaría a muchos más colombianos en situación de pobreza y miseria, al acabar completamente con el petróleo. Yo, por el contrario, tendré como prioridad la transición energética cuidando el planeta y sacando a la gente de la pobreza. Mientras tanto, Humberto de la Calle afirmó que la iniciativa es una locura. Hay que suprimir combustibles fósiles. Toca ir desmontando la exploración, pero se requiere un tratado para que los desarrollados cooperen con los países en desarrollo. Equidad para la transición. Lo de Petro de suspender la exploración de un tramacazo el 7 de agosto es una locura. ¿Qué opina de la propuesta?